Monologar, no dialogar e improvisar. Columna de opinión, senadora Paloma Valencia. El 3 de febrero fue secuestrada la empresa Emerald en el Caquetá. Unos días después, la viceministra de diálogo social, Lilia Solano, afirmó en San Vicente del Caguán que la vía estaba desbloqueada y que no había ningún tipo de extorsión o secuestro. Era mentira. La comunidad informada de 44 tactomulas secuestradas y personas ajenas a la comunidad exigiendo un millón de dólares a la empresa. El 2 de marzo, supuestos campesinos habrían asesinado a un miembro en el ESMAD y secuestrado a más de 50 en San Vicente. Ni el ministro ni los refuerzos de la fuerza pública llegaron a tiempo. El ministro alega que no es un secuestro sino un cerco humanitario. El 10 de febrero, la ministra de Salud, el ministro del Interior y el presidente Petro se reunieron con representantes de las EPS para dialogar sobre la reforma a la salud. El ministro concluyó que no iban a eliminar las EPS ni a ponerlas término de subsistencia. El 13 de febrero, el gobierno radicó un proyecto radical de reforma a la salud, acabando las EPS. En agosto de 2022, Viva Air le pidió una decisión al aerocivil sobre su posible integración con Avianca. La negaron. La decisión fue apelada y pasaron seis meses y el gobierno no tomó una decisión. La aerolínea tuvo que suspender operaciones. Perdió la mitad de su flota y su flujo de caja solo alcanzó para pagar sus colaboradores. Para la contingencia el gobierno nacional no dialogó tampoco. En septiembre de 2022, la ministra de Minas, el CREC y empresas del sector eléctrico llegaron a un acuerdo para la reducción de tarifas de energía. Para noviembre, el presidente ya preparaba el decreto para tomar las funciones del CREC y elegir desde presidencia las tarifas de los servicios públicos. El acuerdo era para aparentar que el gobierno tiene en cuenta todas las posiciones. A la fortuna de los colombianos, el decreto se cayó porque la tentación del populismo con las tarifas de servicios públicos podría haber terminado quebrando empresas y dejándonos sin servicios públicos. El 30 de enero se filtró un borrador de proyecto de ley para bloquear aplicaciones de movilidad como Uber. El gobierno habló con las agremiaciones y decidió retractarse del proyecto. El pasado 1 de marzo, el ministerio emitió una circular para que la policía emita sanciones a quienes presten servicios en carros particulares. Otra vez los 100.000 conductores quedaron en jaque. El gobierno oye pero no escucha. Se sienta con los sectores y al final hace lo que quiera. Es un monólogo. Y esto es evidente dentro del mismo gobierno. La ex viceministra de Minas, Belisa Ruiz, presentó inquietudes sobre el informe de balance de contratos de hidrocarburos y contratos disponibles. Le hicieron caso omiso y publicaron el informe. La ex viceministra de pensiones, Florester Salesar, afirmó poca compartibilidad con Min Trabajo y renunció al cargo. El ministro de Salud presentó dudas sobre la reforma a la salud y el presidente le pidió la renuncia. Se sospecha que la ex ministra de Cultura salió del cargo porque no estuvo de acuerdo con el viceministro Ignacio Zorro y la primera dama sobre aplicar un sistema de orquestas como el venezolano en Colombia. La ministra de Trabajo, quien lleva trabajando en la reforma laboral, afirma que busca llegar al mejor acuerdo posible con empresarios y trabajadores. Sin embargo, con el borrador filtrado no hay ningún sector que considere que es un texto concertado. Otra vez sentaron las partes, posaron para la foto pero no escucharon. Impondrán la reforma que quieren. Impondrán la reforma laboral, afirma que busca llegar a la reforma laboral, afirma que